Ay, 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 ay ¿Quieres como el de que me pregunten por ahí? Que si como estado, ahora que terminamos Me da un cingo de agüite y no se disimula Ay, 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 ay ¿Quieres como el de esos chismos que hay por ahí? Que trae nuevo gato y anda bien contenta Yo traigo un desmar y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Y apague con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 dolor Y apague con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, 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 ay